Iván 18, 18 victorias en las dos últimas fases de clasificación en las que España terminó erigiéndose como campeona de Europa y campeona del mundo. A punto de comenzar de nuevo el camino, sigue motivando. Yo creo que siempre el primer partido es muy importante, sabemos que teniendo un grupo más reducido que el resto hay menos probabilidades de fallo, así que con bastante tensión y con la obligación de ganar. Lo dice un futbolista que a golpe de entreno y gimnasio, es habitual verlo entre pesas y mancuernas, ha logrado hacerse con la confianza no solo de Del Bosque, sino también de Jose Mourinho. Lo siento con muchísima confianza y siento ese respaldo por parte del seleccionador, por parte de mi entrenador del Real Madrid. Estoy súper contento con ellos y uno lo que quiere siempre es devolver esa confianza. Arbeloa, que será titular en una defensa que completa Sergio Ramos, Gerard Piqué y Jordi Alba, estará en ese once de titular Andrés Iniesta y Xavi Alonso. Y la Margarita la tendrá que deshojar el seleccionador en torno a la figura de David Villas, Sés Fábregas o Fernando Torres. Todo ello para enfrentarse a una selección, la de Georgia, de la que dicen los españoles no fiarse. Del Bosque, que podrá contar con los 23 futbolistas durante el partido, será después del encuentro el segundo seleccionador con más internacionalidades con 64, solo a cuatro del primero, que es Kubala.